La visa tipo I, usted también, si usted pertenece a un medio y usted tiene que ir a Estados Unidos por un año a cubrir eventos para ese medio, usted le puede transferir esa visa a su esposa. La gente cree que para visitar los Estados Unidos solamente la visa B1, B2 de turismo y negocio. ¿Cuántas visas yo puedo tener en mi pasaporte? Todas las que sean necesarias. Todas las que sean necesarias. Por ejemplo, Giancarlo Sánchez. Tengo la de... Giancarlo Sánchez, por ejemplo. Tú le hiciste una I y después se la hice yo. Correcto. Por ejemplo, Giancarlo Sánchez. Aeropuertos que más visa cancelan, señores. El de Miami. Bien, señores, aquí estamos. Saludos a todos. Mi gente del mundo, Ariel Botier, Gregory López. Entre colegas, Migración 2.0. Ay, ay, ay. Una nueva edición de lo que más nos gusta a nosotros. Dar información. Se ha convertido, señores, esto se ha convertido ya en un toque de queda. La gente espera esto los miércoles y los viernes a través de las diferentes redes sociales y en nuestros canales de YouTube. Y tú, colega, ¿cómo me le fue esta semana con las visas de turismo? Bueno, realmente yo diría que nosotros la bateamos bien. Mandamos muchas personas al consulado y no le vamos a decir que lo visaron a todos porque usted sabe que eso es por día. No, eso es mentira. Eso es por día. ¿Por qué? Porque, Ariel, hay días que tú mandas 10 y te visan 8. Hay días que tú mandas 10 y te visan 3. Señores, eso va a depender mucho del poder de convencimiento que tengan las personas. No, y no solamente eso. Te voy a explicar algo para que tú entiendas. A nosotros nos fue espectacularmente bien. Cuando yo te digo que espectacularmente bien, nosotros esta semana, esta semana en la Embajada de los Estados Unidos teníamos 77 personas y terminamos teniendo la visa de 72. Eso. Eso es un récord. No, récord no. Eso es maravilloso. Ahora, ¿de qué se trata? Para que tú tengas una idea. Tú tienes... En esta semana que pasó, a la Embajada se le cayó el sistema un día. Sí, claro. Se le cayó el sistema e incluso cambiaron muchas citas también. Pero escúchame esto. ¿Y qué pasa? Porque ahí viene la suerte. Cuando a la Embajada se le cayó el sistema, que de hecho se le cayó el martes, esa cita del martes después de las 9.30, 10 de la mañana, la mandaron para otro día. Ese otro día donde mandaron todas esas citas, ¿está cargado, Gregory? Sí. ¿Y tiene la misma cuota de visa? Entonces ahí es probable que no den tanta visa ese día. Y si ese día tú tienes muchas personas, las posibilidades van a bajar. Entonces, también es un poquito cuestión del día y todo ese tipo de cosas. La preparación es lo número uno. Y de los oficiales que toque. Si usted va a buscar visa, preparación número uno. Usted tiene que ir bien primero, bien puesto. Sí, porque no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Y no solamente eso. Y elegante, señores. No solamente eso. No solamente eso. Pero no es tampoco que tú eres mecánico y nunca te has puesto un traje, ir con ese traje porque te va entonces. No, usted se va a notar. Exacto, exacto. O sea, ir vestido acorde a su profesión. Exacto. Usted va de acorde a su profesión, lo que usted usa a diario, pero ese día se lo pone nuevo y más bonito. Si usted usa polochecito, polochecito de cuello, entonces ese día usted se pone uno nuevecito, bien bonito, y va ese día con él, bien puesto. No es que vaya en trajeado ni nada de ese tipo de cosas. Pero tampoco un patrón de corto y chacleta. Tengo una historia. Tengo una historia. ¿Sabe que los gringos no le dan mente a eso? Si tú calificas, calificas. Sí, sí. Sí. Entonces, mira, Gregory, la gente cree que para visitar los Estados Unidos solamente la visa B1-B2 de turismo y negocio. Señores, hoy les vamos a hablar en este programa de algunos de los tipos de visa no inmigrante, los más famosos acá en República Dominicana, lo que la gente más conoce, porque son cientos y cientos de visa de no inmigrante. ¿Usted sabía, Ariel, que hay personas que no califican para la visa de paseo en la B1-B2, sin embargo, califican para otro tipo de visa? Pero cualquier otro tipo. Te voy a mencionar uno. Por ejemplo, una persona que sea técnico, camarógrafo en un canal de televisión. Tiene 22 años, muchacho joven. Para visa de paseo, si va al consulado y le da un quemón, no califica. No califica. Sin embargo... Para la visa I. Para la visa tipo I, si usted se hace acompañar de un profesional, de un periodista, usted califica para la visa tipo I. ¿Qué es lo único que usted tiene que tener? Bueno, por lo menos debe trabajar en el medio, tener un trabajo verídico, tener un cierto tiempo en el medio, hacerse acompañar de un periodista e ir a un evento X a Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros conseguimos visa a más de 20 comunicadores, camarógrafos, técnicos, en el pasado verano para cubrir la parada dominicana en Estados Unidos. Y le dieron su visa. ¿Qué tiempo le dieron? Bueno, algunos le dieron tres meses, otros le dieron un año y otros dos años, porque esa visa tipo I, el tiempo máximo antes eran cinco años. Cinco años. Ahora son dos años. Dos años. Pero no solamente eso. ¿Pero para qué? Para cada vez que usted necesite esa visa, tenga que ir al consulado. Pero no solamente eso. Oye esto. Tú tienes la visa tipo I. Hay que tener mucho cuidado con eso. A un comunicador le dan la visa tipo I. Una visa de dos años. Va a los Estados Unidos. El oficial pregunta, ¿cuál es su propósito de viaje? Nunca en la vida le diga que usted va a hacer turismo. Imposible. Porque usted no tiene una visa de turista. Imposible. Usted tiene una visa para ir a cubrir un evento. Medios. Y ese evento que usted va a cubrir, porque es una visa como de trabajo, pero no puede ser pago en los Estados Unidos. O cobrar acá en RD. Usted tiene que estar facturando desde el país suyo. Mucho cuidado con eso. Esa visa es muy común aquí en República Dominicana. Mira, realmente, ¿qué es lo que necesitamos para esta visa? Una carta del medio que tú trabajas y una invitación de un medio o algún evento que tú vayas a cubrir en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros, Ariel y yo, podemos ir a Estados Unidos a producir este programa, este podcast, este espacio migratorio desde Estados Unidos. Y nosotros, pues, pudiéramos tener este tipo de visa. Bueno, a mí, por ahora no me interesa porque tengo la B1B2. Yo la tenía, se me venció. Y como yo no pienso ni trabajar ni vivir en Estados Unidos, pues no la renové. En el caso de Ariel, tampoco la necesita porque es residente en Estados Unidos. Pero escucha esto, Gregorin. Atención. Hay muchas cosas. Por ejemplo, la visa I es muy... se utiliza mucho en República Dominicana y también la P1. La visa P1 se utiliza mucho porque abarca diferentes tipos de cosas. Así es. La P1, yo le he trabajado a agrupaciones típicas de aquí, de Santiago, que se le ha otorgado una visa P1. Y la visa P1 te permite largas estancias en Estados Unidos. O sea, no es una visa que tú tienes que ir por 10, 15 días. Tú puedes agotar una agenda bastante completa y si te dan una P1 por un año, básicamente tú puedes durar nueve meses dentro de Estados Unidos. Exactamente. Mira, realmente todas las visas de trabajo son así. La misma visa tipo I que es por dos años. Lo único que no te puede... tú no puedes cobrar en un medio de Estados Unidos. Exacto. Pero tú puedes durar mucho tiempo. Por ejemplo, para entrar ya a tipo P, la visa tipo I, usted también, si usted pertenece a un medio y usted tiene que ir a Estados Unidos por un año a cubrir eventos para ese medio, usted le puede transferir esa visa a su esposa y puede ir incluso con sus hijos. Mientras usted trabaja, su esposa vive en Estados Unidos y sus hijos pueden estudiar. Lo mismo sucede también con la tipo P y otras. Sí. Las visas de trabajo. Hay derivados de visa. Hay una cosa. Nosotros, en nuestra oficina, generamos mucha visa, mucha visa de estudiante. ¿Qué pasa? ¿Qué se dañó el negocio, Gregory? Sí. ¿Por qué se dañó? Muchas estafas también, Ariel. ¿Por qué se dañó? La gente venía donde mí. Yo le decía, ok, tú califica para la visa F1, que es una visa de estudiante. Y ya, y me decían, ¿y mi esposo puede ir? Y entonces yo le decía, no. ¿Esa pasa a la que vamos? Porque tu esposo es que te va a sustentar los gastos que tú vas a tener allá. Comenzaron algunos asesores, algunos abogados, con el objetivo de no hacer un proceso sino de hacer dos, de no ganarse X sino ganarse más. Entonces sí, tú puedes ir porque te lo permite. Tú puedes ir con tu esposo, puedes llevar a tus hijos. Entonces una gente que va a estudiar en Estados Unidos por dos años y se lleva al esposo y se lleva a los hijos. ¿De dónde sale el dinero para usted sustentarse en los Estados Unidos? Explícame esa situación. Así es. Mira, realmente señores, hay que tener cuenta con todas estas visas. Son muy importantes pero también tienen ganchos. Por ejemplo, si usted tiene la visa tipo I, usted puede ir, como dice Ariel, a trabajar para su medio, pero usted no puede ir allí a migración y decirle que usted va a pasear. No hace turismo. Porque esa visa es para usted trabajar en su medio. Para atrás. Usted tiene una visa tipo P. Recuerden que las visas tipo P, señores, son para trabajar con una agrupación o para trabajar con atletas. La visa tipo P, sí, atletas, atletas, artistas, mucha gente. Pero la visa tipo P es más fácil. Pues tú tienes un guirero, una tipo P, le preguntan y él quiere ir a vacacionar. Entonces le preguntan ¿y cuál es el motivo? Ah, bueno, vamos a hacer un ensayo en los Estados Unidos y vamos a grabar un tema. Ya. Sí, exacto. No hay problema con eso. Pero su agrupación no va a dejar. No, no, es otra agrupación, señor consul. El señor oficial. Y viene detrás también. Pero hay algo importante, Ariel. Esa visa, por ejemplo, una visa tipo P, Anthony, por ejemplo, Anthony no, Anthony tiene otra. Por ejemplo, ¿cuál artista? Cualquiera de los artistas. Cualquiera de los artistas. Raffi Díaz. Joani Polanco, cualquiera. Raffi Díaz. Usted como músico es para tocar con Raffi Díaz. Esa visa se la dieron a la agrupación de Raffi Díaz, a la empresa de Raffi Díaz, por ejemplo. En casi el 90% es así. Pero hay personas que le dan la visa P1 sin anotación. Sí, pero también si esa persona se te queda en Estados Unidos, tú vienes y le cancela la visa en el consulado. Que es lo primero que usted tiene que hacer. Si un músico de esos se le queda a usted, llame al consulado y cancela esa visa de manera electrónica para que usted se quede frío en el consulado. Porque de lo contrario, lo pueden entonces cuidar a usted. Mucho fraude en ese tipo de visa. También tenemos, señor, la tipo O. ¿Qué es la tipo O? Es lo mismo, pero un poquito más amplio. Ya esto es para personas que tengan más habilidades extraordinarias, más famosos. Habilidades especiales. Más famosos. ¿Quiénes tienen la visa tipo O? Aquí, por ejemplo, en el red, de que yo sepa, los bachateros como Antonio Santos, el varón la tiene, la tienen los muchachos de Banda Real, la tiene Zacarías Ferreira. La tipo O, la diferencia de la tipo O es que la tipo O el máximo es un año, la tipo O son tres años. Hasta tres años le pueden otorbar. Hasta tres años. Hasta tres años. Y es mucho, un poquito más abierta. Todo este tipo de visa, todo este tipo de visa te permiten sacar un social dentro de los Estados Unidos. O sea, te van a dar tu social dentro de los Estados Unidos y tú puedes llevar una vida normal dentro de los Estados Unidos con este tipo de visa. Menos la primera, la tipo O, porque esa es para cobrar en el extranjero. Sí, la tipo O tú no puedes facturar dentro de Estados Unidos, entonces ya ahí tú no puedes sacar social ni nada. Pero sí puedes, sí puedes gestionar una licencia de conducir y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y todas estas visas también, como hablamos al principio, usted se puede llevar, se la puede transferir a su esposa y a sus hijos. Mientras usted trabaja, pues sus hijos pueden incluso estudiar y su esposa le puede acompañar en ese viaje. Porque recuerden que es una visa de dos años y usted puede durar incluso dos años en Estados Unidos trabajando. Oye esta, Gregorín, hay un merenguero muy famoso de República Dominicana. Muy famoso. Es el fuerte. La primera vez que viajó a los Estados Unidos, que de hecho no viaja allá, la primera vez que viajó a los Estados Unidos viajó con una visa R. ¿De religioso? De religioso. Oye, esa vaina. O sea, un tipo que a los que va a tocar mambo le consiguieron una visa R, una visa de religioso y él fue y hizo su gira, pero después de eso lo han castigado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay personas, hay personas que dicen, yo quiero una visa R teniendo una B1, B2 y lo pueden hacer. Tú con una B1, B2, que es una visa de turismo y negocio y tú necesitas ir a los Estados Unidos para predicar, tú lo puedes hacer. Y usted solicita tu visa R y te van a otorgar tu visa R. pero la visa B1, B2 tú la puedes utilizar también para tú predicar siempre y cuando tú no recibas ningún tipo de pago. Así es. Ningún tipo de pago tú puedes recibir. Entonces, ok, tú estás predicando, tú vas por 15 días, tú subes a un escenario, predica, no creo que te vaya a traer problema, pero no puedes recibir un solo peso. Eso es correcto. No puedes recibir un solo peso. ¿Cuántas visas yo puedo tener en mi pasaporte? Todas las que sean necesarias. Todas las que sean necesarias. Por ejemplo, Giancarlo Sánchez. Tengo la de Giancarlo Sánchez, por ejemplo. Tú le hiciste una I y después se la hice yo. Correcto. Por ejemplo, Giancarlo Sánchez. Vamos a colocar a Giancarlo Sánchez como... B1, B2. Ejemplo, ejemplo. Tiene B1, B2. También tiene la tipo I porque él es comunicador. Sí. Pero, mañana Giancarlo Sánchez... Quiere ir a estudiar. Quiere ir a estudiar. Inglés. Inglés. Le conseguimos la tipo M. Sí, la M1. La M1. Pero también Giancarlo Sánchez, señores, Elvis Martínez lo contrató como presentador. Ahí le vamos a conseguir también la tipo O o la tipo P. La tipo P1, más calificada. ¿Cuántas tienen el pasaporte? Cuatro. Cuatro o cinco. Sí, hay personas que... Pero mañana Giancarlo Sánchez, señores, es pastor. También le podemos conseguir la tipo R. Sí. Porque con la de paseo, con la de la tipo O, no puede predicar. Para eso necesita la tipo R. Entonces... No puede predicar y cobrar por eso. Si usted quiere salir de todos esos problemas, hágase residente. No va a necesitar ninguna de esas. Señores, las visas son diversas. Hay personas que no califican para una visa B1, B2, pero pueden calificar para una visa X. ¿X? Hay otra situación. Aquí a funcionarios del gobierno le han quitado su visa. Y de repente, y de repente, ellos se burlan del pueblo dominicano diciendo, yo estoy en Estados Unidos. Esa visa no es tuya. Esa visa es de tu cargo. Así es. Entonces, una vez le pasó al jefe de la policía que en ese momento le retiraron el visado de los Estados Unidos y él fue a Miami el otro día. Ah, bueno, pero esa visa es la del cargo como jefe, como director de la policía. O sea, la tuya, ella estaba retirada. Y cuando tú te vayas de ese cargo, te van a cancelar esa y tú no vas a tener visa. Y actualmente, hay muchos funcionarios de este gobierno que tienen su visa cancelada. ¿Ok? Hay muchos funcionarios con visa cancelada. Este y de otros gobiernos. Pero también, señores, no solo funcionarios de este gobierno y del otro. Hay muchos, muchos artistas también que tienen visa de paseo cancelada. ¿Por qué? de los Estados Unidos tocar, señores. Tocaron. muchos amigos suyos, amigos míos, con visa cancelada. Lo que pasa es que eso se queda callado. No, hay algunos que han pasado por allá que ya por ética profesional no puedo hablar de eso. Pero hay muchos también comunicadores que tienen visa de paseo cancelada porque van a presentar artistas a hacer eventos con la visa de paseo. Búsquese la visa de comunicador para que no tenga problema. búsquese la visa de comunicador o la visa P1. O búsquese la visa P1. Sí, es la visa P1 que le toca. La de comunicador es cuando va a comer Bueno, pero yo he ido muchísimas veces y no me pasa nada hasta tanto alguien te delate. Muchas gracias. Porque recuerden, señores, tanto los oficiales de inmigración como los oficiales consulares trabajan por la presunción. Mira, Ariel tiene visa de paseo. Él va para allá a presentar un espectáculo. Yo llamo a inmigración y ya por eso a Ariel lo meten para cuartito y le cancelan la visa. Después averiguamos. Entonces la gente dice primero vamos a cancelar y luego averiguamos. Eso funciona que tú chivate a la persona. inmigración sí. Te voy a explicar. Funciona. Ahora, quien no tiene hecha no tiene sospecha. Así es. Entonces, si cualquier persona le quiere hacer un daño a usted y usted está trabajando por la verdad, con la ley, no hay problema. ¿Ok? Porque eso es lo que yo le digo a la persona. Me dice una persona, yo duré cinco meses y 20 días en los Estados Unidos y volví a los 15 días y no me pasó nada. Yo felicidades, eso está correcto. Pero tú te encuentras otro que duró 45 días y le quitaron la visa. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tuvo la suerte de que no lo pararan? Acuérdense que los aeropuertos son como la Estrella Sala en hora pico. Tú tienes una MED ahí que está dirigiendo el tránsito pero no puede poner multa. ¿Por qué? Porque si para un vehículo se le va a hacer un tapón. Entonces, muchas veces esos oficiales dejan pasar muchas cosas. Sí. Dejan pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no pueden, porque están limitados los agentes que están en ese momento. Entonces, ya cuando llega un caso muy fuerte es que ellos cierran esa casilla y te acompañan o mandan a acompañarte. Acuérdate, Gregory, la última vez que nosotros fuimos a México que yo le dije al oficial, mi líder, le digo una cosa, dígame, señor, por este aeropuerto yo no vuelvo. Ustedes tienen poco trabajo y preguntan demasiado. Sí, sí, sí. Está re hora con nosotros. ¿Estamos jugando pelota en el aeropuerto? Sí, tres horas, tres horas con nosotros. Entonces, no, traten de que si ya usted le falló a los Estados Unidos, le duró dos meses, le duró tres meses, traten de viajar por un aeropuerto de mucho tránsito, preferiblemente siempre el John F. Kennedy. Aeropuertos que más visa cancelan, señores. El de Miami y el de Puerto Rico. Miami y Puerto Rico son los más exigentes. Así que nosotros, atención, mucha atención, hacemos un llamado a aquellas personas que le están dando mal uso a su visa y mal uso a su residencia, porque no solo a la visa se le da mal uso también a la residencia. Traten de evitar pasar por esos aeropuertos que lo están esperando. Mira, te voy a decir una cosa. Si usted no le ha dado un buen uso a la visa, no viaje a Puerto Rico directamente de República Dominicana. Mejor váyase a Nueva York y de Nueva York coge un vuelo para Puerto Rico, porque cuando tú llegas a Nueva York a Puerto Rico no tiene que pasar migración. Correcto. Entonces ya usted no va a pasar migración. Ahora, los boricua son criminales con los dominicanos. Sí, sí, sí. Son criminales, se la ponen difícil. ¿Ok? Es más, yo te puedo asegurar que de visas durante todo este tiempo de ejercicio en nuestra oficina, 20, 30 visas canceladas que yo he recibido. 25 han sido por Puerto Rico. Así es. Bueno, realmente por Puerto Rico y por Boston. Usted sabería que hay muchas personas que por primera vez entran a Estados Unidos y le cancelan su visa. ¿Por qué? Señores, si ustedes van por primera vez a Estados Unidos, no me compren el vuelo por dos meses, por favor. Ay, Dios mío. Otra cosa, tenga precaución con lo que usted habla por aquí, por esa cosita, porque si el oficial le coge con usted, lo mete a la segunda inspección, lo envía allá y él lee en su celular que dice, mira, realmente ya tú sabes, el lunes entonces, te tengo el trabajo en tarzillo. ¿Comenzamos el lunes a trabajar? Claro que sí, claro, esto lo quita. La constitución de Estados Unidos se lo permite a ellos en ese momento. Ahora, después que tú pasaste, no solamente los de Estados Unidos, no solamente los de Estados Unidos, es de todos los países. Sí. Es de todos los países. Por eso tú ves que a ti te revisan tu maleta, por eso tú ves que a mí en México me dañaron unos tenis, me lo picharon, me lo abrieron. Y nada, o sea, ok, no tenía nada. Entonces, ¿de qué se trata? Ojo, señores, el consulado de los Estados Unidos, el consulado de los Estados Unidos está permitiendo los celulares. en el aeropuerto, en el consulado. En el consulado. Nosotros, por el momento, le estamos diciendo a nuestros clientes, no lo lleven. Vamos a darle un tiempito para ver qué es lo que ellos quieren hacer que usted lleve su celular. Señores, no tiene sentido llevar el celular al consulado porque, ok, usted puede traer su celular, no puede recibir llamada, no puede enviar mensajes, no puede grabar video. Entonces, ¿para qué diablo te lleva ese celular? Para que en un momento determinado, el departamento de investigación te diga, permíteme ese teléfono. Y el dominicano es muy creativo. Hay personas, Gregory, hay personas, oye, hay personas que no van a hacer nada y de repente otro de allá le dice, si te dan la visa te tengo una cochita para que la haga y el tipo le dice, yo le meto mano a lo que sea, pero es relajando, pero ya por eso. Entonces, hay que tener mucho. Yo tengo mi, vamos a esperar unos cuantos meses para ver si yo a mi cliente le digo, vayan con el teléfono y en este momento le estoy diciendo que no hay. Bueno, lo único que usted se evita entrando con su celular al consulado. Es los 100 pesos de la llamada cuando tú sales. Los 200. ¿Te avisaron? No, 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 no. Los 250 que te cobra la persona que te agarre el celular fuera si tú no llevas a alguien que te acompañe. Ya. Yo me acuerdo que una ocasión yo fui y tuve que pagar como 300 pesos para que me agarren el celular y las llaves porque ya te permiten entrar con llaves pero antes no. No. Antes la llave y el celular teníamos que dejarlo fuera del consulado. Dios mío, siguen los problemas siguen los problemas en Plaza San Bill. Hay muchos retrasos. Filas, filas, filas grande, grande, grande para usted poder retirar su pasaporte visado. Bueno, y realmente señores ahora mismo las personas que tienen sus pasaportes visados mira, realmente hoy un cliente que teníamos nosotros por allá que ayer le programamos la cita para retirar su pasaporte no se lo querían entregar adivina por qué. ¿Por qué? Porque el sistema no le generó un código que tiene que generar un código de barra pero mi amor mi pasaporte está ahí y tú me estás viendo que soy yo y yo tengo la cédula y yo tengo la cédula. Entrégamelo. Mira, lo que pasa lo más feo de esto es el retraso. Acuérdate que antes tú tenías creo que algunos 37, 38 centros de distribución para tú retirar aquí en Santiago teníamos 3, 4 teníamos en Santiago, en la capital había como 6, 7, 8 ahora es uno solo para el país entero. Imagina tú esa filita, Gregorio. Sí, realmente se tiene todavía porque ahora mismo ellos implementaron el pago del impuesto de 750 pesos para tú retirarlo en Santiago. ¿Qué es lo que pasa? Señor, en Plaza San Víl es más rápido. No, pero que no solamente eso que el sistema muchas veces te pone trabas para tú generarlo. Entonces, obligatoriamente y no solamente eso. Eso correcto. Todas esas personas... Para tú pagar te pone trabas. No, y no solamente eso. Todas esas personas porque es ahora lo que tú estás generando ahora pero lo que ya tú generaste que están yendo ahora lo generaste hace 4 o 5 meses. Y tienen que ir a Plaza San Víl. Entonces tienen que ir a Plaza San Víl. Y no solo eso sino que después que el pasaporte está listo para ser recogido usted tiene que programar una cita. Pero hay personas que perdieron el correo y no reciben ese mensaje. Atención, mucha atención. Aquellas personas que han hecho su proceso por sí mismo o con un asesor migratorio por favor pídale dame el correo y la clave que tú utilizaste para hacer mi perfil porque es ahí que a ti te van a notificar cuando tu pasaporte esté listo para ser recogido porque nosotros como asesores lo hacemos pero realmente no tenemos tanto tiempo para estar pendientes. Pero te voy a explicar algo yo regularmente porque te voy a explicar algo Gregory. La gente todo el mundo tiene su correo. Allá va persona persona de edad 65 años. Usted tiene correo maestro ay con qué mi hijo. Pétame su celular usted lo tiene ahí. Un iPhone Gregory. Exacto. No hay forma de tener un correo. Entonces alguien le creó un correo incluso un señor muy serio y yo le pido permítame el teléfono ok. Digo yo señor ¿quién le creó este correo? Dice no el hijo mío yo me río y dice ¿qué pasó? Gregory ¿tú no sabes cómo le puso él? ¿Cómo le puso él? Coloco 07 arroba gmail.com Pero un señor dios señor no vamos a usar este porque no me agrada porque oye es fuerte no me gusta ese imagínate que tú llames allá entonces yo creo que la única déme su correo electrónico la única vez que nosotros hemos creado un correo fue esa porque ese no me agradó de verdad si nosotros mayormente tú sabes que la gente tiene un correo pero nunca se sabe la clave si el sistema lo saca entonces tenemos problemas siempre nosotros en nuestra oficina le creamos un correo al cliente le entregamos su correo y su clave para que lo guarde en su teléfono y nosotros también tenemos acceso para dar el seguimiento a su casa claro que sí señores hay muchas visas que usted puede solicitar busque la que usted prefiera y en la que usted pueda calificar más regularmente la más calificable la B1 B2 que es visa de turismo y negocio pero hay personas que no califican para esa pero califican para ser estudiante que no califican para ser estudiante pero califican para ser acompañante de 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 sus patrones nosotros hemos generado muchas visas ahí tenemos la nana la visa de nana también empleada doméstica entonces nosotros hemos generado muchas visas la mayoría de ellas la mayoría de ellas le ponen una anotación que debe viajar con uno de los miembros de la familia pero la dan de 10 años y hemos tenido algunos casos que no le ponen anotación tienen que tener un contrato con esa persona y deben pagarle al precio que están las horas en Estados Unidos no porque eso es si exigen un contrato no está bien pero esa es otra la B1 yo digo pero escúchame tú tienes una pareja de ciudadanos de Estados Unidos que vive aquí exacto o tiene visa de paseo no porque la visa de paseo no te exigen el contrato simplemente te exigen tal vez los pasaportes los patrones que sea verídico el viaje perfecto pero cuando tú tienes un ejemplo que son ciudadanos norteamericanos que viven aquí entonces ellos quieren llevarse a sus empleados a su dana para los Estados Unidos en el momento que vaya ahí si exigen el contrato de trabajo y ahí si tú tienes que pagar a la hora actual que está en Estados Unidos 19 dólares el contrato y todo ese tipo de cosas pero acuérdate de algo que cuando tú les da alojamiento y comida eso baja claro que si las horas bajan así es señores hay muchas muchas visas no inmigrantes para aquellas personas que no califican para la visa de paseo la B1 B2 tenemos la F1 tenemos la tipo M tenemos la tipo P tenemos la tipo O tenemos la tipo R tenemos las H2B H2A que son las visas para trabajadores agrícolas y no agrícolas que hay mucha confusión Ariel con esta parte a mi oficina va mucha gente diciendo mire Gregory tengo una invitación aquí que me envió un patrono de Estados Unidos para yo conseguir una visa de trabajo eso no funciona así hay mucha confusión con esa visa y hay muchas estafas y mucho engaño con esa visa también a cada rato van a la oficina personas que tienen ya cita digo mi rey pero eso es falsificado pero no solamente eso donde está la aprobación de esa petición de inmigración como así no solamente claro que si la aprobación de inmigración donde está claro pero no solamente eso tú tienes diferente tipo de visa y una de ellos es la visa de viuda si que es verdad que se hacen pero la gente juega con eso y capta personas para jalar clientes pero la visa de viuda aprobaron 3 el otro año y el año anterior aprobaron 4 entonces imagínate tú la capacidad de esa visa que son tan pocas que no tiene sentido de que usted pierda su tiempo intentándola y muchas personas también si no tienen la documentación necesaria para ese tipo de visa pues no la pueden solicitar porque no se la van a aprobar claro que sí Gregory hemos llegado ya a la parte final nuevamente se acabó el tiempo otra vez mira que es lo que pasa yo siempre digo que nosotros hacemos la cosa de corazón y cuando hacemos la cosa de corazón el tiempo no da así es entonces será en otra entrega bueno vamos a esperar a ver qué pasa en las elecciones de los Estados Unidos el mío Donald Trump bueno está pegada la cosa que gane el mejor entonces está pegada la cosa no a ti te conviene gane el Donald Trump pero realmente hay más visas se dice que Kamala está por encima en votos de Donald Trump pero lo que pasa es en votos populares los Estados Unidos se mide de otra manera se mide ya acuérdate acuérdate de una cosa en Estados Unidos no es el que más votos saque hay personas que pueden sacar más votos e incluso bueno incluso que Hillary saca más votos más votos que Donald Trump y ganó Donald Trump porque es por votos representantes y hay Estados que tienen más votos populares pero el representante es al final quien vota es un poquito complicado el sistema pero es digno de uno caerle atrás y de uno ver y de uno señores le voy a decir una cosa ya no tanto como hace 20 años pero nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa en los Estados Unidos y te digo que ya no tanto como hace 20 años porque ahora nosotros dependemos mucho de China yo creo que nosotros dependemos más de China que de Estados Unidos yo le agradezco más de Estados Unidos no no que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y con esto se ramos señores muchísimas gracias que Dios le bendiga y hasta un próximo programa bye bye mi líder